Buenos días Hacía ya tiempo que no lo veíamos Desde el mundial Bueno, me dicen estos intelectuales Que comenten un poco del tema de la liga Cómo va a ir este año y tal Entonces, claro, es muy difícil todo Porque estamos a 20 de agosto Falta todavía una semana La que empieza la liga Y todavía no se han concretado Hombre, yo creo que va casi todo ya concretado Pero faltan fichajes y tal Y es casi imposible Yo diría que absolutamente imposible Decir, ¿quién crees que va a ganar la liga? Entonces yo me voy a arriesgar Pero me voy a arriesgar gracias a mi conocimiento Y mis años de experiencia Arriesgándome mucho voy a decir que la liga La puede ganar o el Madrid o el Barcelona Y a lo mejor el Atleti Quiero decir que me estoy arriesgando Me estoy lanzando, pero lanzando Los demás no van a ganar ninguno la liga, evidentemente ¿Quién va a bajar a segunda? Pues también es muy difícil Pero vamos, si empezamos el Eibar, el Elche, el Rayo, el Granada, el Málaga Pues bueno, por ahí saldrán Algunos más también Quiero decir que es todo muy difícil Entonces yo quiero pedir perdón por anticipado Por si acaso, pues no me... No, no es cierto Pero tenéis que entender que falta un mes Y que luego 20 días estoy ya para que empiece esto Y es muy difícil Ahí he dejado yo mi pronóstico ¿Vale? Y quizá el Córdoba también puede bajar a segunda En fin, es que todo es muy difícil Luego lo de los fichajes Me dicen que comente Los fichajes, pues bueno Ahí tenemos unos fichajes en el Barcelona Que su señor Mordisco Ya lo comenté, creo, la otra vez que hablamos del Mundial Que van a tener que jugar con... O él con Bozal o el demás con Armadura Eso ya ha salido muchos chistes Y no vamos a volver sobre el tema El tema es que el hombre va a jugar ahí Y a que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga Si a alguno le agarra un bocado Y le agarra un cacho Ya, avisad en el tal Luego ya, oye Los árbitros también tienen que estar ahí A lojeo El Madrid ha fichado al James Bueno, el Madrid ha metido un gol En el día de la Supercopa Contra el Atleti Y bueno Me parece que es buen jugador Repito, cara de buen chaval tiene Y luego de los futbolistas Tiene que demostrar El Atleti ha fichado A uno que no sé cómo se llama Porque tiene un nombre muy raro Y es muy malo Ya lo digo desde aquí Muy malo Mandukevich o algo así Malo Sin paliativo Ha fichado a Saúl Que no lo ha fichado Que era de él Ese es bueno Ese lo digo ahora mismo Ese chico va de gana a la selección Y no tardando Saúl Quedamos con el nombre El Rayo ha fichado A unos cuantos jugadores Porque se fueron 20 Entonces ha tenido que fichar 14, 15 o 16 Y un par de ellos del filial El Rayo va a estar ahí También aviso El Rayo Si la cosa va medio bien Va a estar de la mitad de tabla Para arriba Cuidado, eh De la mitad de tabla Para arriba Si la cosa va medio bien Porque ha fichado ya unos cuantos Que tienen buena pinta Los demás equipos Ya los del montón Valencia El Areti Bilbao La Real El Villarreal Pues bueno, ahí están Van a estar ahí También arriesgando mucho Creo que van a estar ahí Entre el cuarto Va a estar entre ese grupo Es que me tengo que arriesgar Y tengo que decirlo Entre esos 4 o 5 equipos Va a estar el cuarto Y la UEFA El Sevilla también Mira, se me olvidaba Luego hay otro equipo El Málaga Que son un poco más El Levante El Deportivo de la Colonia Va a estar abajo también Son más impredecibles Pero creo que van a estar En la mitad de tabla En la mitad de tabla Van a andar por ahí El Levante El Rayo El Málaga Y dos o tres más Y luego ya los del montón Que son del montón bajo Que ya lo que he dicho antes Que creo que son los que van a bajar Es que no puedes hablar más Tema de la liga Hasta que no empiece Los árbitros Van a ser nefastos Todos No hay ninguno que se salve Porque son malísimos Y todos van a seguir Siendo igual de malos La trampa Y la Y el ¿Cómo se dice esto? El fraude Digamos Va a estar a la orden del día Ya está el fraude Con el Murcia El Murcia no ha cumplido Y lo quieren ahí Meter a Cholón Y el Murcia Tiene que estar en segunda vez Como muchos equipos más No solo el Murcia Pero el que no pueda fichar Pues no puede fichar Y si no hay dinero No hay dinero Porque el Murcia Tiene que estar en segunda No señor A segunda vez Punto pelota Si me oye algún murciano Que le pido perdón Pero así es la vida Es que Si queremos hacer la cosa bien Tiene que ser El que no tenga dinero No ficha Y si no puede fichar Tapañas como puedas A Leche le han hecho A Leche le han dicho Ya no puedes fichar más Y tienes que apoyar como puedas Tendrías que hacer una ficha Alguno del filial O lo que sea El rayo lleva años así Que no puede fichar a nadie Ha hecho bien así La ley tiene que ser para todos Y si el Barcelona El Madrid El Atleti Deben dinero a Hacienda Que lo paguen Y si no que no juegue Ya está A eso no se lo van a decir Me da a mí la impresión También es arriesgarme mucho Me tiro mucho a la piscina Pero yo creo que a esos tres No le van a exigir Que paguen lo que deben Más cosas ¿Qué queréis saber de la liga? ¿Qué queréis saber de la liga? Hijos míos Si es que ya no se puede decir más Van a salir a jugar Van a jugar a las once de la noche del lunes A las diez de la noche del viernes Entre semana a las cuatro de la tarde de un jueves El cachondeo padre Esto es el cachondeo padre Aquí manda a la televisión La televisión en la que dice los horarios Y el aficionado Que se joda Porque realmente Si nos paramos a pensar Y si os paráis a pensar Hoy día Lo que menos mantiene el fútbol Son los aficionados Porque tú me dirás a mí Por ejemplo En el Real Madrid 80.000 abonados Que no los tiene Tiene 60.000 abonados Y 20.000 más gente en el campo Sumado a eso Por 19 partidos Y sumado al tal A ver si da para pagar a Ronaldo A Ronaldo A Casillas Y a Ramos A los tres No da más Todo lo que saca el Madrid de taquilla Digo el Madrid como el Barcelona Como el Atleti Como el Valencia Como el Rayo Como el Málaga Todo lo que sacan de taquilla Da para pagar a 3 o 4 jugadores Lo demás lo paga la televisión Entonces es normal Que la televisión Exija los horarios Para que no se solapen los partidos A las 4-1 A las 6-2 A las 8-2 A las 10-2 Y si hay que ponerlo a las 12 Pues se pone Que no va nadie al campo Les da lo mismo Les da igual Porque realmente luego A los grandes equipos Baja gente A los pequeños no van Andes a jodas Ya les da la televisión Hay 10 o 12 millones Para que se apañen Entonces va a ser todo muy Es todo muy fraudulento Todo Porque es que Realmente A las 3 o 4 equipos Se llevan un bastón Y los demás No se llevan Nada Y eso ya lo sabéis todos Si seguís el fútbol internacional En Inglaterra hay una diferencia así Y en España Hay una diferencia así No se puede competir Este año Se ha metido el Atleti ahí El año pasado Se ha metido el Atleti Ha ganado la liga Pero Sabéis que De 3 o 4 o 5 años para atrás Eso nació así Y ni va a ser de 7 años Ya te digo que A lo mejor el Atleti Como tiene un buen equipo Tiene la base del año pasado Puede ahí estar Peleando Los demás no van a hacer nada Los demás van a estar ahí Llegará el Madrid Le meterá 4 o 5 Le sacará 20 puntos al cuarto Y dirá Joder 20 puntos al cuarto Y 30 puntos al quinto Qué más da Eso es igual Y de lo demás Pues nada Que haya suerte Que no se lesione la gente Porque no está bien Que se lesione la gente Que gane El mejor Que eso nunca ocurre Pero bueno Que gane Que más dinero tiene Que le caiga más simpático A un árbitro Que llegue a un árbitro Y diga Estos gilipollas Los voy a cargar hoy Porque me da la gana Porque he discutido con la mujer La mujer es de Valladolid Pues me voy a cargar A Valladolid Porque me da la gana La mujer es valenciana Al Valencia hoy Me lo cargo Le pito 3 penaltis Como ha sido siempre Espero que Que nos sigamos viendo Que sigamos comentando Cuando llegue la mitad de la liga Si es que les comentamos algo y tal Y de momento No tengo más que decir Porque me han dicho Que no me enrollo Porque es que me enrollo Y dicen Tú que te enrollas Me han dicho que hable de la liga Pues Dicen Pero tienes 8 minutos O sea que no tengo más Así que Si luego cuando acabe la liga La gana El Madrid O el Barcelona O el Atleti Pues Me felicitáis Y si bajan de esos 8 o 10 equipos Que os he dicho Pues me felicitáis también Porque yo sé que estirarme mucho Y arriesgar mucho Porque es un pronóstico Difícil Pero yo ahí lo dejo Y ya está Que nos sigamos viendo Y Que todo vaya bien Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!